Vamos a ver. Producto de matriz. Para que dos matrices se puedan multiplicar, el número de columnas de la primera tiene que ser igual al número de filas de la segunda. Si tengo que tener una matriz m por n, la puedo multiplicar por una que sea n por n. Y el resultado va a ser una matriz del número de filas de la primera y del número de columnas de la segunda. Por ejemplo, yo tengo la matriz 1, 2, 3, menos 1. La puedo multiplicar por la matriz 1, 0, 1, 0, 1, menos 1, porque esta es 2 por 2 y esta es 2 por 3. Como este número es igual que este, puedo multiplicarla y me va a salir una matriz de 2 por 3. Dos filas y tres columnas. Voy a poner 6 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para el resultado de la primera fila, primera columna, se multiplica primera fila por primera columna. Elemento por elemento y se suma 1 por 1, más 2 por 0. 1 por 1, más 2 por 0. Primera fila, segunda columna. 1 por 0, más 2 por 1. 1 por 0, más 2 por 1. Primera fila, tercera columna. 1 por 1, más 2 por menos 1. Eso no lo he conseguido. ¿El qué? No lo he conseguido. Multiplicar filas por columna. 1 por 1, más 2 por 0. ¡Ah, vale! 1 por 0, más 2 por 1. 1 por 1, más 2 por menos 1. Ahora, segunda fila por cada columna. 3 por 1, más menos 1 por 0. 3 por 1, más menos 1 por 0. 3 por 0, más menos 1 por 1. 3 por 0, más menos 1 por 1. Y 3 por 1, más menos 1 por menos 1. 3 por 1, más menos 1 por menos 1. Sería 1, 2, menos 1, 3, menos 1, 4. ¿Vale? ¿Esta? Esto no tiene nada. Fila por columna. Siempre puedo multiplicar una de 3 por 3. Solo por divertir. Que no se equivoquen, que lo que se estudia es para divertirse, ¿no? Lo que se estudia es para divertirse, ¿no? De concepto. Gente que estudia para tener una plaza de profesoría. No, hombre. Luego llegan y a los alumnos nos van a volver. Los alumnos nos han divertido, pues no me transmiten la diversión. ¿Cómo sería esto? 1 por 2. Filas por columna. 1 por 2, más 0 por menos 1, más menos 1 por 0. 1 por 2, 2. 1 por 1, 1. 0, menos 2, menos 1. Repito. 1 por 1, 1. Más 0 por 1, 0. Debo 1. Menos 1 por 2, menos 1. 1, menos 2, menos 1. Y la siguiente es 1 por 0, 0. 1, 0, 0, 0, menos 1. Ahora, segunda fila. 0 por 2, 0. Menos 1, menos 1. 0, 1, 1. 0, 1, 0. Menos 1 por 2, menos 2, 0, 0. Menos 2. Menos 1 por 2, por 1. Menos 1, 0, 2, 1. 0, 0, 1. ¿Qué tal? Tratamos de multiplicar porque está 3 por 3. Está 3 por 3. Este número es igual que este. Ya está la matriz de 3 por 3. No. ¿Cómo se hace? Gracias por ver el video.